Es una bendición especial de predicar un día de bautismos, porque es una celebración del Evangelio. Es simplemente un momento de exaltar a nuestro Señor. Y delante del Señor y del Evangelio, realmente todos desaparecemos para poder centrarnos en el Señor. Me pregunto si tendría, si estamos configurados. Primero quisiera mostraros un vídeo, un vídeo de un tal Alec Gerard. Es que a veces se me confunde el nombre. Es un hombre que después de ver diferentes maquetas del templo no estaba de acuerdo. Debéis saber que aunque en Jerusalén hay varias maquetas hechas, pero hay un poco de diferencia sobre cuál era el atrio de las mujeres, es así como se llamaba. No porque fuera dedicado a las mujeres, sino porque las mujeres no podían entrar ya más adelante de eso. Pero este hombre, desde sus 40 años, ha dedicado toda su vida y todavía. Entonces, fijaos los detalles de la maqueta. Esto es una maqueta. Lo veréis después. Entonces, veis, en realidad... Ah, bueno, este es el templo en sí. Este es espacio de los sacerdotes. Pero esto es fotografías, un vídeo de la maqueta que este señor ha dedicado su vida a ello. Un templo magnífico. Aquí podéis ver un poco la dimensión de soldados romanos. Sabéis que el templo de Salomón en una de sus esquinas tenía lo que es la fortaleza de Antonia, un poco para mantener a raya o para poder sofocar alguna rebelión del pueblo judío que a veces tenía sus tumultos, sus facciones independentistas y a veces hasta violentas. Muy bien, queremos ver los primeros bautismos de la Iglesia desde lo que es la perspectiva del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 8 y 36 al 47. A ver si tengo el... Quisiera introducir el mensaje esta mañana... Quisiera introducir el mensaje esta mañana con esta imagen. Estoy seguro que todos vosotros sabéis qué es. Es una nación muy respetable, son personas absolutamente dignas de respeto, de consideración, pero son judíos, un judío que tiene ahí pues todo su atuendo como hebreo y está lamentándose en lo que se ha llamado el muro de las lamentaciones en Jerusalén. ¿Qué es lo que ellos esperan? ¿Por qué se dan con la cabeza? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué ponen oraciones en las grietas de las piedras? ¿Por qué? De alguna manera podríamos dejarles que ellos nos explicaran, pero de alguna manera ellos están pidiendo a Dios por la restauración de lo que es el templo que fue de Israel. Me gustaría, junto con esta imagen, considerar dos versículos. Cuando el Señor, saliendo ya de Jerusalén por última vez, dice Marcos 13, 1 saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Me gustaría leer la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, del 1 al 8 y 36 al 47, hablando del día de Pentecostés y seguidamente a ese glorioso día o al final de ese glorioso día lo que fue los primeros bautismos de la Iglesia que nació. Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante después de el mensaje de Pedro demostrando cómo esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel y cómo Jesucristo había sido crucificado de acuerdo al determinado consejo de Dios pero por su mano dice Hechos 2, versículo 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón esta palabra que significa se puede ilustrar con el repiqueteo de caballos golpeando el asfalto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos que pasaje tan precioso me gustaría mirar estos primeros bautismos pero a la luz del antiguo testamento a la luz de como Dios escogió en una forma especial inmediata inmanente expresarse en medio de su pueblo mostrando su gloria primeramente me gustaría ver el tabernáculo el tabernáculo fue algo en un sentido inusual porque un Dios que es espíritu quiero subrayar como la religión islámica por ejemplo y la judía igualmente podéis mirar sus templos y no veréis imagen alguna ¿por qué? porque son confesiones que no creen en imágenes en dibujos la musulmana por supuesto porque es una mezcla entre el cristianismo judaísmo más las profecías de Mahoma pero el judaísmo la ley de Dios el segundo mandamiento no te harás imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra o sea no te harás imagen yo no sé qué grande explicación o qué justificación maravillosa se les ocurrió después para crear imágenes que decían ellos que inducían a la adoración a la devoción hasta llegar al punto de venerar y por mucho que se quiera hacer esas diferencias de venerar y adorar acaban siendo objetos de adoración pero en un principio un Dios que es espíritu puro un Dios que es espíritu puro y que no se representa con dibujos ni imágenes tuvo en su corazón proveer a su pueblo con una manera de cómo mostrar su presencia en medio de su pueblo y cuando Dios llama a Israel cuando Dios reconoce a Israel en Egipto por mano de Moisés lo trae al Sinaí después de que establece Dios el pacto con su pueblo y le da sus leyes en ese encuentro de 40 días 40 noches de Moisés con el Señor además del decálogo los 10 mandamientos además de otras leyes el Señor les muestra un modelo un modelo que iba a servir para adorarle ese modelo era una tienda nada más que una tienda si había un arca maravillosa de madera de acacia revestida de oro con dos querubines con un propiciatorio de oro una lámina de oro sí que eran objetos preciosos pero era una tienda nada más que una tienda aproximadamente pues unos 13 metros y medio de largo por unos cuatro y medio de ancho era realmente una tiendita nada más pero que dice la escritura que cuando se terminó de construir esa tienda cuando se puso dentro de la tienda las cosas que Dios había establecido para mostrar su presencia en medio de su pueblo dice finalmente Éxodo 40 33 erigió el atrio alrededor del tabernáculo el altar puso la cortina a la entrada del atrio así acabó Moisés la obra y entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba que maravilla Dios vio como Moisés había hecho conforme al modelo que le fue mostrado conforme lo que Dios mismo había puesto para poner su presencia en medio del pueblo y cuando todo se hizo Dios muestra su aprobación llenando de tal manera eso que el hombre había hecho con las fuerzas que Dios le había dado incluso la inteligencia del Espíritu Santo como vemos en la palabra del Señor pero lo llena con su presencia después de eso tenemos el templo de Salomón el templo de Salomón era el doble en medidas el tabernáculo el templo de Salomón fue construido en siete años y medio 27 metros de largura 9 metros de anchura realmente no demasiado más grande que esto pero por dentro todo de madera de cedro madera forrada de oro magnífico pero el templo tenía varias diferencias en primer lugar no había sido una idea originalmente de Dios y aunque Salomón lo hizo el doble de las medidas del tabernáculo y lo hizo todo conforme al modelo que había recibido de Moisés pero realmente no había sido una idea de Dios sino que David viviendo en una casa de cedro artesonado dijo ¿cómo yo voy a vivir en una casa con cierto nivel de lujo como rey? y Dios está en una casa en una tienda y cuando él expresa lo que desea hacer construir un templo para Dios ¿qué le dice Dios? voy a habitar yo en casa que tú edifiques pero aún así el Señor concede su deseo y Salomón cuando termina de construir la casa y de una manera preciosa cuando termina de orar dedicando esa casa para que sirva no en sustitución de Dios no como como una casa que contuviera a Dios Salomón reconoce que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios pero Salomón desea que haya algún lugar donde Dios muestre su carácter su persona donde un judío pudiera orar mirando a ese templo era como una muestra de la presencia de Dios y Dios escuchara desde los cielos Salomón ora que si el pueblo pecare porque esa es la tendencia del corazón humano andar detrás de nuestro egoísmo de nuestro orgullo de nuestra rebeldía y si el pueblo fuere castigado pero luego si mirare al templo ¿por qué? porque era una muestra visible de la presencia de Dios pues igualmente cuando Salomón acaba de orar segunda de crónicas 7, 1 y 2 descendió fuego de los cielos consume el sacrificio que estaban presentando y dice la gloria de Dios llena la casa no podían entrar los sacerdotes en la casa de Dios porque la gloria de Dios había llenado la casa de Dios que precioso aunque no había sido idea original de Dios aunque en el arca se nos dice explícitamente que ya no estaba el cuenco de maná que habían recogido en su peregrinaje por el desierto ya no estaba la vara de Aarón que reverdeció solo estaban las leyes las tablas de la ley de Moisés pero está bien aún así Dios condesciende y en ausencia del cumplimiento en la persona de Jesucristo el Señor llena esa casa magnífica que en el año 586 o 585 sería destruida el pueblo de Israel se apartó de las cosas de Dios y el Señor lo castigó lo envió 70 años a tierra extranjera y después más o menos año hablamos 536 535 vuelve el pueblo de Israel de la cautividad y lo primero que hacen es construir un altar y enseguida echarían los fundamentos para reconstruir el templo que se había derruido el templo de Zorobabel se llama porque era el gobernador entonces era un templo que ya no tenía el arca pero aún así el Señor mirando hacia un futuro dice haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y dice y llenaré de gloria esta casa ha dicho el Señor de los ejércitos mía es la plata mía es el oro dice el Señor de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y daré paz en este lugar Dios prometiendo bendición y prometiendo su gloria pero de alguna manera no inmediato sino mirando a la venida del Señor Jesucristo pues bien después del templo de Zorobabel que fue profanado convertido en el un templo a Zeus por Antíoco Epífanes Antíoco el cuarto Epífanes significa el ilustre un hombre lleno de sí mismo que quiso presionar prohibir la fe de los judíos y provocó la revuelta de los macabeos conocéis la historia pero en el año 37 resulta que Herodes de facto se convierte en gobernador y luego se convertiría en rey designado para los judíos un idumeo una persona que no era del pueblo de Israel pero cuyas ambiciones personales y quizás un poco deseo de agradar a ese pueblo a quien gobernaba y con el que no se identificaba plenamente quiso entonces construir un templo magnífico que se convertiría en una de las grandes maravillas del mundo conocido fijaos la diferencia de dimensiones del templo de Salomón a lo que edificó Herodes lo que es el templo en sí es lo mismo son las mismas dimensiones pero el atrio donde los sacerdotes ofrecían sacrificios el atrio como decía el atrio de las mujeres diferentes habitaciones esto solamente era una parte de una esplanada que Herodes construyó a ver si esto se pone aquí está que Herodes construyó de 500 metros de ancho y perdón de largo y 300 metros de ancho aquí está la fortaleza de Antonia una guarnición de soldados romanos cerca del templo porque era donde se mostraban a veces las insurrecciones por parte de los judíos pero fijaos que obra magnífica esta es una foto de este Alec Gerard fijaos que obra magnífica y quisiera llamar la atención a estos atrios en lo que se llama el atrio de los gentiles esta fue una adición que hizo Herodes en su deseo de hacer un edificio magnífico los gentiles no podían traspasar la pared de separación veis que hay unas diferencias con otras maquetas pero los gentiles no podían pasar donde había donde era territorio para los judíos ahora bien este este templo magnífico por supuesto ya no tenía el arca tampoco lo tuvo el el templo de Zor Babel pero era fruto de un acuerdo entre imperio romano fruto de la mezcla con la ambición de Herodes y aquí fue donde se desarrolló todo el mercadeo que el señor dijo habéis convertido la casa de oración casa de mi padre en cueva de ladrones en un sentido el templo era más grande construido sobre mármol blanco con todo esto de oro dice que cuando el señor salió del templo ya por última vez de Jerusalén antes que fuese traicionado entregado etcétera etcétera dice que era probablemente al atardecer y que el resplandor del atardecer del sol que reflejaba sobre los edificios ofrecía una vista inigualable de tal manera que uno de sus discípulos le dice al señor señor mira que piedras y el señor responde de cierto de cierto os digo que ni una de ella va a quedar en pie todas serán derribadas llegamos al día de Pentecostes todo esto para hablaros de esos diferentes pasos la iniciativa que fue de Dios de proveer a su pueblo una muestra de su presencia una muestra de su gloria de su belleza de su magnificencia y el hombre en un principio quiere agrandar esa expresión con el templo de Salomón y Dios lo confede pero que luego por la infidelidad del hombre por el deterioro del judaísmo acaba sí en un templo magnánimo pero donde Dios jamás llenó con su presencia con su gloria ese templo donde está la gloria de Dios donde está esa nube que llena con su presencia y que el pueblo de Dios puede disfrutar de la presencia de Dios de la intervención de Dios en sus vidas donde está pues es lo que hemos leído el día de Pentecostés estaban todos reunidos juntos unánimes buscando a Dios estaban en una casa todavía se debate dónde está esa casa algunos piensan que era una antigua sinagoga que tenía como una especie de aposento alto donde se podía vivir porque cómo podemos pensar 120 personas metidas en una casa de entonces probablemente fue en ese altillo de una sinagoga donde estaban reunidos una casa que fue famosa digamos por la última cena del Señor y sería conocida a lo largo del libro de los hechos esa casa donde estaban reunidos los 120 120 digo así porque en los cuadros que hay sobre la venida del Espíritu Santo sólo hay 12 y María está en medio esa no es una imagen que se desprende de la Escritura ese es el interés de la Iglesia Católica puede ser muy respetable pero no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura pero lo que tenemos es que el pueblo de Dios está esperando la promesa del Padre y recibe la muestra de que Jesucristo ha sido glorificado recibe la muestra de que ya no sacrificios del Antiguo Testamento ya no arcas de oro que desaparecieron y nadie sabe dónde está sino que la manifestación de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo la manifestación a todo el mundo como dice Tito capítulo 2 que la gracia de Dios se había manifestado a todos los hombres la cruz de Jesucristo fue la revelación del amor de Dios sufriendo el castigo que merecemos un sacrificio sublime que ni se puede repetir de lo perfecto que fue y después de 40 días asciende a los cielos y que sucede que es glorificado y como dice en Hechos Dios ha derramado lo que vosotros veis llenó Dios igual que el tabernáculo igual que el templo ahora pues sí lo que pasa es que ya no sería en el en el templo no sería en un lugar reducido de forma que los sacerdotes no podían entrar para sacrificar y hacer su rito normal ¿dónde derrama Dios su espíritu? en cada uno en todos y cada uno de ellos están reunidos en oración se oye un viento recio que sopla y dice llena toda la casa y empiezan a expresar las maravillas de Dios se mostró la gloria de Dios Dios llenó su templo ¿qué templo? el de tu corazón y el mío el templo de su pueblo ¿os dais cuenta de el cambio? Dios ya no llenó este templo por supuesto que no pero el tabernáculo que él había mostrado ni el templo que David había pedido y Salomón había podido edificar sino que ahora el Señor llena a su pueblo da una muestra clara visible del triunfo total y absoluto de Jesucristo en la cruz si para el mundo es un crucificado alguien que ha muerto maldito como dice Isaías según el mundo no hay hermosura en él para que le deseemos pero el pueblo de Dios él es el deseado de las naciones en lugar de cedro recubierto de oro el Espíritu Santo llenó a Galileos personas tomadas como gente inculta que no conocía de las cosas de Dios lo que eran religiosos puros eran los de Jerusalén estos Galileos que aún su forma de hablar se hace entender pues la gloria de Dios llenó esos corazones fue un mensaje que no necesitó intérprete todo el mundo decía como es posible que estos Galileos incultos hablan las lenguas en las que nosotros hemos nacido partos, medos, elamitas de todo el mundo alrededor conocido pero Dios estaba llenando con su gloria su presencia a su pueblo todos fueron llenos del Espíritu Santo fueron llenos para servir fueron llenos para hablar la palabra de Dios sin ser intimidados fueron llenos transformando sus vidas el Espíritu Santo aquí la nube de la presencia de Dios no está contenida en el lugar santo y santísimo sino que corre hacia el mundo proclamando las maravillas de Dios la manifestación del Espíritu Santo de la gloria de Dios no fue una experiencia en el pasado histórica sino que esa gloria de Dios era como dijo Pedro esta bendición el don del Espíritu Santo es para vosotros y para todos cuanto el Señor llamare sin límite la manifestación de la gloria de Dios no fue dentro del templo fue fuera del templo de Herodes aunque la venida del Espíritu fue con estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa y llenó no sólo el aposento alto sino que luego siguió adelante a cada uno de ellos y la gloria de Dios ¿dónde estaba? Estaba donde estaba su pueblo ¿y cuáles son los sacrificios? en el templo antes habían sacrificios ¿no? habían diferentes lugares de sacrificios luego una vez al año entraba el sacerdote con sangre ¿dónde estaban los sacrificios? pues ahí llegamos a los bautismos y ya termino mi mensaje dice Hebreos 13.15 que ofrezcamos ahora sacrificios de alabanza y el autor a los Hebreos lo explica dice fruto de labios que confiesan su nombre así que con la predicación de Pedro con esa experiencia de la plenitud del Espíritu Santo ¿qué es lo que sucedió? la palabra de Dios fue predicada esa plenitud de la presencia de Dios tocó los corazones de la gente con tal fuerza como los caballos cuando pisan el suelo del asfalto se sintieron arrepentidos aceptaron a Cristo como su salvador y fueron bautizados para salvación y para recibir otra vez esa experiencia de la plenitud del Espíritu Santo en sus corazones eso es lo que vamos a disfrutar esta mañana alguien cuya vida ya hemos visto ya hemos oído en reuniones de oración ayer estábamos en el campo en un asado estupendo y oíamos lo que ella entendía de un pasaje y de no qué bendición qué bendición corazones transformados bendecidos por la gloria por la presencia de Dios creyente termino preguntándote ¿dónde vives tú? ¿vivimos en un muro de lamentaciones buscando un ritualismo particular que nos llene? ¿estamos buscando una iglesia donde estuvimos o una forma de hacer donde de alguna manera nos haga sentir bien? ¿entiende querido hermano que la gloria de Dios está donde el mensaje de Cristo es predicado donde corazones se arrepienten de sus pecados aceptan al Señor Jesucristo como su salvador y esa nube de la gloria de Dios llena sus corazones y hay un gozo hay una plenitud dice Juan capítulo 7 que ríos de agua viva corren de nuestro interior esa es la experiencia que sucedió en el tabernáculo en el templo de Salomón que no pasó donde estaba el mármol el oro y toda esa pomposidad pero sucedió donde hay un corazón contrito y humillado ¿dónde está la gloria de Dios? en la reunión de la iglesia limpia de pecado limpia de murmuraciones limpia de egoísmos limpia de personalismos limpia en la iglesia que proclama que hace esos sacrificios de alabanza labios que confiesan al Señor Jesucristo en la reunión de su pueblo no importa no dice aquí el tipo de música que canta no me importa si es el salterio de Ginebra no me importa si son himnos de 1800 no me importa si es Hilson de igual manera si Cristo es predicado si corazones se abren al Evangelio el Espíritu Santo inunda con su presencia y nosotros debemos gozarnos ahí está la gloria de Dios no en edificios por muy grandes que sean a veces los hombres construyen grandes cosas y parece como el Señor dice Isaías 57 15 yo soy el alto y sublime que habito la eternidad y cuyo nombre es el Santo y habito con el contrito y humilde de corazón hermanos disfruta la presencia y la gloria de Dios esto fitting la cual vivir la gloria es sac